Música 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el FIU Arena Esta vez con nuestro amigo Roberto De México Que nos va a dar las impresiones Acaba de llegar a Miami Y es una de sus favoritas Sus candidatos que él más aprecia A ver, cuéntanos, Roberto Muchas gracias por estar aquí Al contrario, la de usted Entonces para mí Bueno, pues mi gran favorita Pienso que ella se puede Quedarse con la corona Apoyo mucho México Muchos mexicanos Y está haciendo un trabajo extraordinario Y está precioso para él Todo lo que está haciendo A la perfección Es una muchacha que se ha forzado mucho Y en la pasarela y en la pasarela No está dejando Por favor, no lo tuvo que grabar Pero hace ya mucho tiempo Llegamos que es que no hay una universidad Mucha grande O sea, de la manera Es como Tiene una persona que dice España Ajá Entonces, lo siguiente O sea, lo que pasa es que Es que va a dar A mí me fascina mi compañero De la gobernadora Como que usted gobernadora Como a cinco más Hay muchas chicas Muy competitivas Muy competitivas Muy competitivas Pero en la que no viste las primeras Ya las vi, claro ¿Qué te pareció? ¿Cuál candidata fue la que vio yo más? Bueno, la vi la preliminada En internet Pero un poquito por la carrera Pero sí vi Interpolinada Sí, en Jamaica La vi la espiritualmente Voy a tener la corona Es de México 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 ¿Quién de la tía es Costa Rica? ¿Quién de la tía es Costa Rica? ¿Quién de la tía es Costa Rica? Claro Costa Rica es un próximo papá Le veo un cierto parecido a lo de... A Irene ese Costa Rica Costa Rica Esa harina en... Hacia el vestido Que se puso en Costa Rica También vestida en Costa Rica Con Costa Rica Y este... Pero que está muy grande Allá venía para usar un vestido Con su hermano Con su hermano Exactamente Sí ¿Qué piensas de India? ¿Te gusta India? ¿Te gusta India? Una cara preciosa ¿No? Sí Menudita pero linda Muy linda Estaba muy guapa Muy guapa Y probablemente está perfecta Es una pasareta Y lo que proyecta es... Es algo que fue Muy competitiva la chica Este... De las europeas Que podría decir Creo que... Ucrania Ucrania Todo el mundo coincide con la misma candidata Ucrania Europa Mejor parte de España ¿No? Venezuela es muy simpática Pero creo que viene con los que litorianos No mencionaba Colombia ¿Colombia? 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 Sup2 ¿Colombia? Ocrania ¿Colombia? 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 Mises of the Universe Mises of the Universe Sí, bello Al contrario Mises of the Universe Mises of the Universe